¿Qué es el estilos de vida saludable? Hemos trabajado básicamente sobre tres ejes, que es los estilos de vida saludable, el deporte y el tema de escenarios. En los estilos de vida saludable estamos proponiendo para que toda la comunidad obviamente tenga algo que practicar y obviamente se mantenga saludable. En este aspecto hemos descentralizado todos los programas del instituto a las diferentes veredas y los barrios de nuestro municipio. En cuanto al deporte, tenemos más de 20 disciplinas deportivas, donde tenemos semilleros seleccionados, con un gran número de profesionales, profesionales del municipio y profesionales que hemos traído en diferentes deportes, como lo es la entrenadora Lina, campeona mundial de karate, como lo es Johanna Araque, una de las mejores enimesistas del país, entre otros entrenadores que están en este momento en la planta del instituto. Y en el tema de los escenarios, hemos hecho una gran campaña con el territorio índer, donde les estamos diciendo a la comunidad, tenemos muy buenos escenarios, debemos cuidarlos y sobre todo debemos saber utilizarlos. Así que, como pueden observar, hemos estado trabajando en cada uno de estos ejes fundamentales para lo que es el instituto de deportes. Igualmente, podemos contar que somos pioneros en tener un centro de medicina deportiva, donde tenemos diferentes profesionales, el tema de kinesiología, el tema de nuestro psicólogo, como nutricionista, la enfermera que nos acompaña en todo momento, entre otros profesionales que están a cargo de recuperar nuestros deportistas y atenderlos a ellos y a la comunidad en general cuando los requiere. Y los proyectos, obviamente, que ya venimos trabajando es, en este momento tenemos un macro proyecto, que es una nueva unidad deportiva. Algunos dicen, ¿Guarne tiene buenos escenarios? Sí, pero hay unos escenarios que hacen falta. En nuestro caso no tenemos piscinas públicas, así que vamos a encaminar un proyecto hacia las piscinas, pero no queremos que solo sea eso, sino toda una unidad deportiva que queremos hacer. Es un proyecto que cuesta alrededor de los 9 mil millones de pesos, que ya lo estamos elaborando y que ya lo estamos gestionando para toda la comunidad. En cuanto a los escenarios rurales, el instituto tiene una gran responsabilidad. En el año 2016 fueron ocho escenarios que intervenimos desde el instituto. Para este año esperamos igual número o si se puede más intervenirlos. Y también hay algo muy importante, en un proyecto con Indeportes y con Coldeportes, vamos a hacer la construcción de dos nuevos escenarios, uno en la vereda Hojas Sánchez y otro en la vereda Piedras Blancas, que comprende toda una placa polideportiva cubierta, encerrada, con iluminación y con gimnasio de aire libre. Es un proyecto de alrededor de 1.200 millones de pesos, donde el 80% es cubierto por Indeportes y Coldeportes. El patinomio requiere en este momento una adecuación en la pista de ruta. Aspiramos y esperamos volver a ser sedes y la casa de la Selección Colombia, como lo hemos hecho en los últimos años. Obviamente de la Selección Antioquia y como doliente también de este tema, del cual hago parte también como presidente de la Liga de Patinaje de Antioquia, queremos que la Selección Antioquia siga concentrándose en este municipio. Y los eventos, pues de hecho ya en unos 15 días vamos a tener un evento departamental de la categoría Menores y Transición en nuestro escenario y queremos obviamente que en el calendario nacional ya se empiecen a filtrar estos eventos, que el año inmediatamente anterior realizamos cuatro eventos de carácter nacional y uno de carácter internacional. ¿El mundial dónde se va a jugar este año? Bueno, igual los tres mundiales, este es el tercero, iban para Asia. En este momento creemos que nuestros deportistas tienen que preparar para volver nuevamente al otro lado del charco, como llamamos nosotros, y esperamos que ya para los próximos años se empiece a pelear nuevamente, ¿por qué no en Colombia volver a ser un mundial? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!